Vivo hasta Palacio de Gobierno, habla el Presidente Evo Morales. Si con una de las nacionalizaciones... No hay internos de IBRB, sino internos de Bolivia. Me acuerdo perfectamente... Con muchos estudios en el exterior, como también Bolivia, se ha conocido como buen profesional. Pero una vez que empezamos con la nacionalización, una vez empezamos a cambiar a nuestra empresa, vienen duras acusaciones de la derecha. Que había corrupción. Y una serie de... No voy a callar. Nunca voy a... Por ya no que haya corrupción. Y dijimos ahora que es... Y les pregunto, ¿la derecha ha matado en la cárcel? Porque las acusaciones eran pura mentira y mentira y mentira. Puedo recordar de varios... Se estaba matando en el sistema de corrupción. Pero ya había corrupción. Pero no tenían ninguna documentación. Y también queremos decirles, para preparar a nuevos profesionales a que se especialicen, hemos mandado al exterior para que puedan formarse. Un grupo de ingenieros petroleros. Con formación... De muchas carreras. Y claro, cualquiera podía ir, pasear, aprovechar. Sacan una foto, no es escandaloso en las playas. Aquí está. Eso era su... Su delito. De haber ido a playa. Y otra vez dicen que era corrupción. Hemos cambiado al hermano Manuel Morales Olivera, de presidente de YPFB. Que se defienda y que lo procesen. Y no hay nada. Le pregunto al pueblo oliviano, en la derecha en especial, ¿dónde está en la cárcel? Porque ellos encabezaron la... Supuestamente que había corrupción. Y si había corrupción, nosotros somos primeros en llevar a la cárcel. ¿Me refieres a Santos Ramírez? Me refieres a Santos Ramírez. Pero generalmente, son falsas y mentiras acusaciones. ¿Pero qué quiere la derecha? Hermanos dirigentes, hermanos comandantes, ministras, ministros, a todo el pueblo boliviano. Que la empresa más grande de los bolivianos, que esa empresa boliviana, YPFB, da vida, da plata a los bolivianos, es desgastar, destrozar a esa empresa. Eso, ese plan tira a la derecha. Los neoliberales. Claro, hay algunos grupos que nunca quieren que a Bolivia les vaya bien. Solo quieren que les vaya bien a pequeños grupos, como antes. Esos tiempos son del pasado. Esos tiempos son del pueblo. Y Bolivia, bajo la administración del gobierno nacional, va a continuar con esta empresa. Digan lo que digan. Ahora, con relación a taladros. Repasemos la historia. Antes de la privatización, por lo menos tenía unos 15 taladros, perforadoras, YPFB. Y tengo información que costaba como 20, 25 millones de dólares cada taladro, cada perforadora. Ahí están los datos. Lo han vendido en un millón de dólares. Lo han destrozado. Ahora estamos en la etapa de equipamiento. Ya tenemos tres taladros propios. Porque todos eran alquilados, como llaman en nuestros términos. Alquiler servicios. Encontramos YPFB sin un taladro, sin una perforadora. Y ahora, cuando empezamos a equipar, otra protesta. Ahora, dígame, en esta compra de taladros, Bolivia, el Estado, YPFB, ¿cuánta plata? Pero cero de plata. Y quiero decirles al pueblo boliviano. Hemos decidido, aquí en el Palacio, de cómo hacer mejor seguimiento. Y sobre todo, el tema de la fiscalización, de las unidades de transparencia. Esta investigación, sobre la compra de los taladros, es del Gobierno Nacional, de la unidad de transparencia. Vemos y hemos visto que los procesos estaban mal. Y, como siempre, dejar a la justicia, a la Fiscalía, que haga su proceso correspondiente. Oportunamente detectamos, gracias a la unidad de transparencia. Y bien, ahora, se anuló el contrato. Por tanto, no hay ni una pérdida económica con la compra de taladros. Si bien, dentro del proceso, alguna gente estaba insinuando, estaba con rumba a la corrupción, que se defiende la justicia. Pero es una investigación del Gobierno Nacional. Mejoramos nuestras unidades de transparencia. Y vamos a seguir mejorando nuestras unidades de transparencia, fundamentalmente donde hay mucha inversión. En los ministerios donde tienen que invertir en recursos económicos. Y este cambio, quiero decirles del Presidente YPFB, fundamentalmente para acelerar la inversión. Hermano, hermano, nuevo Presidente de YPFB, hay que trabajar en equipo, a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos, hay que recoger propuestas, hay trabajadores, trabajadores de base, ingenieros, que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Por tanto, es nuestra obligación. Ahí escuchamos a Presidente Evo Morales, en el marco del acto de posesión del nuevo presidente de YPFB, Oscar Barriga, se ha referido a las investigaciones en torno a supuestas irregularidades en la adjudicación de la compra de los taladros para YPFB. Más adelante continuaremos con este tema.